Amanece un día más, nada es lo mismo y todo sin volvión No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual Da la impresión que Dios camina por las calles Repitan las campanas y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr, hacer del mundo un coasis de par Todos a la vez, sin mirar atrás, pasando del pasado, vuelta a empezar Nada que perder esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar No hay que viajar en donde estás También hay muchas cosas que no van Solo es cuestión de observar bien lo que te rodea Que pican las campanas y anuncian un tiempo mejor Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad, esta Navidad, tenemos que lograr, hacer del mundo un coasis de par No hay que viajar en donde estás, hacer del mundo un coasis de par en par en par Nada que perder esta Navidad, nada que perder esta Navidad Nada que perder esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad, vamos a dejar puertas y ventanas de par en par Esta Navidad, tenemos que lograr, hacer del mundo un coasis de par en par Esta Navidad vamos a dejar vueltas y ventanas del mar en pan. Esta Navidad tenemos que lograr hacer que el mundo no al fin de pan. Esta Navidad vamos a dejar vueltas y ventanas del mar en pan. Esta Navidad vamos a dejar vueltas y ventanas del mar en pan. Esta Navidad vamos a dejar vueltas y ventanas del mar en pan. Esta Navidad vamos a dejar vueltas y ventanas del mar en pan. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Ya venen los reyes por los aregales. Dale, dale al niño, besos y pañales. Dale, dale al niño, besos y pañales. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María, Madre del Señor. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María. Pantos verdes, oferta de limón, la Ingen María. Pantos verdes, oferta de limón, la Engen María. de la Navidad Menchor Gaspar y Vandasar hasta las barbas que tanto esperan hace dos días que se han ido ya sin luz ni guía vivo y empadado Menchor Gaspar y Vandasar apenas ven con esta oscuridad y se equivocan tanto que al final están al mismo borde del colado Pasan las horas y el niño Jesús nace en un viejo parque y no hay un taxi, camión o autobús para llegar al portal en aventón no les para nadie están histéricos ya cuando ruedan, te ruedan la estrella llega no saben se echar a llorar Menchor Gaspar Vandasar Vandasar hasta las barbas que tanto esperan hace dos días que se han ido ya sin luz ni guía y mucho enfadado Menchor Gaspar Vandasar Apenas Apenas ven con esta oscuridad y se equivocan tanto que al final estará el mismo borde del colado Menchor Gaspar Vandasar 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 hasta las barbas que tanto esperan hace dos días que se han ido ya y a mi a mi empapado Menchor Gaspar Vandasar 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 Adorará al niño, adorará al niño que ha nacido yo, que ha nacido yo. Las barbas de San José, el niñito acariciaba y el santo se sonreía. Cuando de ellas le tiraba, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido yo, pastores venir, pastores llegar, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido yo, que ha nacido yo. Música 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 Música